Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Este sacerdote español asumió como arzobispo de Lima, Perú, en el año 1581, cuando la arquidiócesis abarcaba prácticamente toda Sudamérica de habla hispana. Su amor al pueblo de Dios y su atención pastoral quedaron patentes en sus obras, convocó concilios y sínodos, aprendió las lenguas originarias y tradujo el catecismo al Quechua y al Aymara. También recorrió gran parte de la inmensa diócesis, a pie y a lomo de mula. Murió por una enfermedad mientras realizaba una visita pastoral en su pueblo aborigen. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aleluya, 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 cantemos alegres hoy. Aleluya, 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 ale Aleluya, aleluya, cantemos alegres hoy. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Y hoy recordamos a este Santo Toribio de Mongrovejo, el expatrono del Episcopado Latinoamericano. Pidamos por todos nuestros obispos de Latinoamérica. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has hecho crecer a tu Iglesia en América Latina con la dedicación pastoral y el celo por la verdad del Obispo Santo Toribio, concede al pueblo a ti consagrado crecer constantemente en la fe y en la santidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo llegó a Antioquía de Pisidia, casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra del Señor. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé con gran firmeza dijeron, a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna, abrazaron la fe. Así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región, pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorumpan en cantos jubilosos. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. Alleluia, 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 Alleluia. Que el Señor Jesús esté con ustedes. El conto espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí Felipe, ¿verdad? Que los dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y posible, y posible. ¿Cómo Felipe? Felipe. ¿Cómo me hace decir muéstranos al Padre y eso nos basta? Entonces, esta es una expresión seguramente que le sale desde adentro, ¿verdad? Desde la inocencia de Felipe. Pero al mismo tiempo de que es una expresión así muy genuina, es una triste realidad. Es una triste realidad. Muchas veces yo me doy cuenta y la gente cuando se acerca y pide, pide por Dios, muchas veces está repitiendo esta frase, ¿verdad? De Felipe, Padre, Padre, muéstranos, muéstranos a Dios, muéstrame a Jesús, muéstrame al Espíritu Santo, muéstrame, muéstrame, ¿verdad? Y bueno, esto quiere decir que aún no le estamos conociendo a Jesús. Si nosotros estamos pidiendo, así como Felipe le está pidiendo a Jesús mismo, muéstranos al Padre, quiere decir que Él no lo ha sentido todavía a Jesús en la profundidad de una experiencia religiosa, profunda y no superficial. Entonces, por eso es que Jesús le dice, ¿cómo es que aún no me conoces, Felipe? El que me ve a mí ya le ve al Padre. Entonces, esto ya nos tiene que llamar la atención. Queridos amigos, esto en síntesis es para nosotros. Hoy el Evangelio se cree en realidad para nosotros. Ambas, Él les dice, ¿verdad? Entonces, yo tengo que decir, aquí le veo al Padre. Así de sencillo y así de directo. Es decir, cada uno de nosotros, queridos amigos, es responsable de traer el rostro de Dios al mundo, de traer a Dios a nuestra propia sociedad. Entonces, nosotros no podemos decir, muéstranos al Padre. Si yo te veo, papá, si yo te veo, mamá, yo tengo que darme cuenta y decir, esta es la bondad de un Dios que ama a su hijo. Esta es la bondad de Dios que ama a su prole, a su pueblo. ¿Qué yo puedo decir ahí? ¿Será que estoy mostrando o no estoy mostrando al Padre? ¿Le estoy mostrando las actitudes de Dios o no le estoy mostrando nada? Y profundo, y profundo, formal, y es muy triste, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros vamos porque no tenemos la experiencia verdadera de Dios. Entonces, estamos deseosos. Muchos en nuestra familia están deseosos de encontrar a Dios. Muchos están deseosos, y esto es lindo, ¿verdad? Pero eso tiene que ser, entre comillas, un reclamo para nosotros. Es para tomar conciencia cuando alguien te está diciendo, muéstranos al Padre porque no le conocemos. Quiere decir que no estamos manifestando, no lo estamos conociendo profundamente a Dios. Y es lo que Felipe lastimosamente, ¿verdad? No está viendo, no le conoce a Jesús. Incluso en el momento definitivo, era de la última cena. Después de todo lo que compartió con él, todavía no había llegado a comprender que Jesús es el verdadero Hijo del Padre. Y que es Dios. Y bueno, el hecho de estar en una comunidad mucho tiempo, queridos amigos, tampoco no se garantiza para decir que Jesús es el verdadero Hijo del Padre. Sócrates, de verdad, era el que decía, solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. O sea, de allí, pues ahí va y va y va. Y entonces, la llamada del Señor quiere decir que es un seguir caminando, seguir profundizando, procurar entender cuál es la manifestación. Porque aquí dice justamente por mis obras, créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, créanlo, al menos por las obras. Querido papá, querido cristiano, querida mamá, querido empresario, querido empleado, por las obras, nosotros tenemos que demostrar que creemos en el Señor. Porque somos generosos, porque somos buenos, porque nos preocupamos de los demás. ¡Namón Gacuase, allá va Peña de Neta, ñamón Gacuase, Peña de Lecoe, ñamón Gacuase, nuestra propia familia. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestra iglesia, para que crezca en la fe y en las buenas obras, para dar testimonio del reino, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sean fieles a la observancia del Evangelio y recurran a la oración en todo momento, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las familias alejadas de Dios, para que fomenten la oración en el hogar y vivan en la confianza puesta en la misericordia de Dios, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por todos nosotros, para que sigamos siempre los pasos del buen pastor y dejemos que él nos muestre el camino de la salvación, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Dios, Padre de toda bondad, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor resucitó, celebremos con alegría. 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 Presentemos nuestros dones, pan y vino en nuestra vida. Presentemos nuestros dones, pan y vino en nuestra vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración, Señor, mira con bondad las ofrendas que traemos a tu altar en la fiesta de Santo Toribio, de manera que alcancemos el perdón, glorifique en tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Dios del Universo. Dios del Universo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús. 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 Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior De tu cuerpo brota sangre y agua viva Vas cayendo suavemente en mi interior Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón Oración final Renovados por tus sagrados misterios, te suplicamos humildemente Señor Que a ejemplo de Santo Toribio nos esforcemos en proclamar lo que él creyó y practicó y lo que él enseñó Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Y ahora queridos hermanos nos dirigimos a nuestra madre, la auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Que tengan un hermoso día Amén Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Aunque te digan algunos Que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Ven con nosotros al caminar Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Venamos a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.